Gracias por ver el video 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 del estado 2 al estado 3 estas serían las frecuencias bueno esta sería la frecuencia resonante para este estado este para este estado la relación entre estas frecuencias se conoce como la frecuencia de Rami los términos rho y j serían los coeficientes de la matriz de densidad donde la diagonal de la matriz de densidad me expresaría la población en cada uno de los niveles y de acá y otra nos indica la disintonía que quiere decir eso que puedo yo tener este efecto aun cuando no estén sintonizados perfectamente con el estado 2 es decir que hay alguna diferencia de energía entre el tope de este con el tope de este otro bien en este estado de resonancia la dispersión y la fusión del campo en el medio se puede obtener a partir de las sutilidades la cual se relaciona con la frecuencia de Rami con la hemografía de interacción y con el elemento de la matriz de densidad yo sé que de hecho estoy seguro que la mayoría de ustedes no han visto o no pues nunca había escuchado de esto no pero no se preocupen esto es nada más como el formalismo matemático no les voy a platicar esto lo tendría que ver como en un curso de cuántica 2 así como ya avanzado o si no ya en el nivel de la majestría es nada más como para que sea bueno a la vez el índice de refracción que es algo palpable se relaciona con la susceptibilidad eléctrica a partir de esta ecuación ¿sí? donde este índice de refracción contible es un índice de refracción complejo que sale puesto del índice de refracción o la parte real de la índice de refracción que es lo que merino nosotros en el laboratorio comúnmente con el coeficiente de absorción ¿sí? bien entonces haciendo un poquito de áfrica se puede llegar a una expresión para la parte real de refracción complejo y para el coeficiente de absorción ¿sí? bien pues si ustedes agarran cualquier graficador este incluso hasta la dióxica y se pueden graficar esas dos funciones que se ve el coeficiente de absorción en términos de la desintonía y en el coeficiente de caimiento ¿sí? pues van a obtener unas marcas de este tipo ¿no? entonces es este fenómeno o esta es la representación gráfica de lo que se conoce como la transparencia inducida electromagnéticamente ¿no? cuando no hay cuando la desintonía es cero nosotros esperaríamos ver un máximo de absorción ¿sí? sin embargo aquí la absorción es completamente nula ¿sí? el si verificamos el índice de refracción entre más pronunciada sea o entre más cerrada sea esta ventana que se conoce como la ventana de transparencia se va a definir más bien una transición aquí que se conoce como resonancia de pano que es una transición inducida en el índice de refracción y si se fijan si nosotros nos salimos de la desintonía en la columna de los dos lados el cambio el cambio de índice de refracción este va a ser exageradamente brusco ¿no? bueno tiende así se va a hacer el tema tiende entre más cerrado sea esta ventana este va a tender más a infinito ¿sí? ¿y con qué se relaciona el índice de refracción? con la velocidad de propagación de la luz en un medio ¿no? entonces cuando tenemos un índice de refracción muy alto la velocidad de propagación de la luz tiene que ser prácticamente en un medio bueno pues todo lo que hice fue más para decir es eso bien esa es la parte matemática del fenómeno ahora que se están experimentando como yo logro hacer esto ¿no? entonces el sistema más sencillo bueno para lograr hacer o para que se pueda presentar este fenómeno yo tengo que tener mis dos campos coherentes ¿sí? ¿qué quiere decir eso? misma frecuencia misma dirección misma fácil ¿sí? entonces para que sean coherentes pues yo tengo dos láseres a uno lo voy a llamar el láser maestro a otro láser de estado voy a fijar la frecuencia de uno de ellos ¿sí? mediante un establecimiento de frecuencia las leyes indican el camino directo y visión de los ácidos ¿no? y a partir de este láser maestro voy a retroalimentar el láser de su lago para con eso asegurarme que al que tenga diferente frecuencia ¿sí? su fase sea la misma ¿sí? una vez que circule todo este o realice todo este círculo nos voy a mandar a hacer el experimento a iluminar el material que quiere iluminar ¿sí? bueno pues para los que realizan óptica se dan cuenta que todo esto es carísimo carísimo ¿no? y que aparte hay muchos factores de error en el circuito ¿no? entonces cuando salga la maestría tuve la oportunidad de trabajar con la maestría que se llama bajo homos y que trabaja en cursos de atomos ríos y como igual que en todas las escuelas también estén pasando que no hay idea ¿no? entonces el proyecto de maestría era hacer transparencia electromagnéticamente pero no teníamos ni para comprar esta cosa ni para comprar los circuitos ¿no? lo único que teníamos era un láser ¿qué haces ahí? bueno entonces es ahí donde viene el ingenio ¿no? agarras un alambre quemado unas higiencias y se soluciona bueno existe lo que se conoce como la modulación de la luz que puede la luz puede modularse es decir puede regularse su amplitud su fase bueno la frecuencia la fase básicamente bueno si nosotros modulamos amplitud pues tendríamos el campo eléctrico de la onda sería un valor por la oscilación ¿sí? a la frecuencia de de que me interesa el plástico ¿no? y este término sería el término que me estaría modulando la longitud pues si hace un poquito un desarrollo así al que lo haré es un sencillo se darán cuenta que esto puede ser expresado de esta manera ¿sí? donde de nueva cuenta tengo mi campo inicial más dos campos que no van a tener la misma actitud del campo inicial ¿no? donde ellos están dependen de ese factor sin embargo tampoco van a estar oscilando a la mano de frecuencia ¿no? uno va a estar desplazado o sea la derecha y el otro sobre izquierda tanto como la modulación que yo le pongo ¿sí? entonces ¿qué es lo que yo esperaría obtener? si grafico el campo en función del tiempo esperaría tener un campo que cambia su amplitud en el tiempo ¿sí? si grafico el campo en función de la transformación de esta cosa lo que obtendría sería básicamente tres líneas o tres frecuencias diferentes ¿sí? esta es la que tenía originalmente y estas dos se conocen como bandas laterales y aparecieron gracias a la modulación ¿sí? entonces si regresamos al esquema de tres niveles si se fijan que yo ocupaba dos láseres ¿no? ocupaba uno para que hiciera el campo de prueba y otro para que hiciera el campo de ajustamiento de esto ¿sí? entonces yo podría utilizar cualquiera de estos dos de estas líneas para asegurarme o para obtener el mismo sistema de los dos láseres amarrarse el paso ¿por qué? porque resulta que no se mueve la fase de estos y como se se originan del mismo láser como dependen de la misma tránsula si esta se mueve en una dirección estas dos lo van a seguir como el bajo perfecto ¿no? o sea van a bailar exactamente al mismo río ¿sí? entonces me dejo de preocupar por la diferencia de fase estos estos ya automáticamente me aseguran que van a estar amarradas ¿sí? ¿qué es? utilizando una evolución de ámbito utilizando una evolución de fase lo que yo hago es ahora modifico la fase donde agrego una fase la cual yo pueda mover a a a a a a si hacemos un poquito de desarrollo aparecen unas funciones que son conocidas como las funciones de veces ¿sí? pero de nueva cuenta aparece el campo inicial más unos campos adicionales ¿no? a diferencia de la modulación de amplitud donde solo aparecen dos bandas laterales el número de bandas laterales que aparecen aquí es infinita ¿sí? nada más que estas funciones no todas tienen el mismo valor ¿no? y cada vez van haciendo más que entonces si yo graficara el campo de confusión del tiempo lo que veía es sería esta grafica tiene la misma amplitud pero va conociendo la frecuencia conforme cambia el tiempo ¿sí? ¿por qué cambia la frecuencia? porque este argumento significa que es el que me dice la amplia frecuencia lo estoy modificando ¿sí? y si graficara el campo en términos de la frecuencia lo que obtendría es el campo central ¿sí? de máxima intensidad y empezarían a aparecer los diferentes campos ¿no? matemáticamente dado que es van en medio su signo tendría que ir apareciendo hacia la parte negativa uno se arriba o 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 se arriba experimentadamente eso se va a existir lo único que esto te indica es en qué dirección va girando el campo si es en sentido de la o pues sí la punta del campo eléctrico ¿no? si es en sentido de las manecías del reloj o en sentido contra las manecías del reloj ¿sí? bien entonces utilizando un modo de luz de luz bueno ¿qué tipo de moduladores existen? depende de qué tan rápido quiero yo hacer la inversión o estar modulando hacer el cambio más o menos ¿no? si el tiempo de su chero es del orden de un segundo pues puedo usar termópticos mecano-ópticos o ajusto-ópticos ¿no? si ando del orden de mitras universos sería megahertz entonces tendría que usar electro-ópticos o electrónicos magneto-ópticos giga hertz pues el día que se direccionó será hertz pues ya prácticamente mudar la luz con la misma ¿no? entonces bien entonces a lo que había nosotros teníamos un onador electro-óptico y teníamos un sincleticiador que alcanzaba hasta 9 gigantes entonces cuando nosotros hicimos el experimento lo hicimos en un gas de cubillo 87 y el exot fue 87 y el exot fue 85 y básicamente la diferencia que vamos a ver es 3 gigas en un caso para el 85 y casi 7 gigas para este el fútbol 87 ¿no? entonces ¿cómo saber que realmente son montados modulares para eso? no pues agarras un celoscopio que tenga esa resolución no existe ¿no? bueno a lo mejor si existe pero no está al alcance ¿no? es el presupuesto y peor aún que como son militares militares militarmente está complicado ¿no? que tú puedas acceder a un sistema donde puedas tener o decodificar una señal de una representación entonces de nueva cuenta ¿qué hay? ¿qué tiene ese laboratorio? un laboratorio un espejo ¿no? y con muchas ganas de trabajar ¿no? porque entonces dejamos hacer una cavidad de Fabriperon donde dependiendo de la del camino de la cavidad es decir la distancia de la aparición de los espejos tú puedes obtener o transformar dependiendo de la resolución también los telescopio observar lo que está sucediendo ¿no? con el campo o el campo que se está propagando bien entonces y ese fue el espectro bueno este fue un lado 100 Mhz ¿no? 100 Mhz ¿sí? ¿por qué no más esto se puede que salga más bien? no este si se fijan básicamente lo que tenemos es efectivamente lo que decíamos ¿no? bueno es un modulador el pródigo por nodulio de amplitud y lo que genera son bandas laterales ¿no? por ejemplo para el pico central rojo si se fijan esta camina de 1.5 gigas y se va a repetir cada 1.5 gigas ¿sí? entonces este es el mismo que este nada más que repetirlo ¿no? y las bandas laterales que le salieron a este en 1.2 sería esta de hasta acá ¿sí? esta que aparece aquí cerquitas es la que le corresponde a este otro ¿no? a ver hacia izquierda a 700 megagrets pues igual ¿no? bien pero no es la única forma en que puedes modular utilizando o puede ser modulación la otra forma en que puedes obtener es la que genera bandas laterales modulando la corriente del glaseado ¿no? o con la que estás bueno la frecuencia de un glase depende mucho de la corriente tiene mucha estabilidad de la corriente si tú modificas la corriente lo que haces es que modificas la frecuencia del glaseado de un glaseado si nosotros teníamos nuestro lase ese es el tocado el espacelado o el parador entonces ahí no le podíamos hacer nada no le podíamos modificar su corriente sin embargo lo podíamos hacer pasar por una cavidad resonante en este caso la cavidad resonante utilizamos con un amplificador que es un cristal de moda de gala ¿sí? del cual dependiendo del voltaje o la corriente que le pongas va a ser la ganancia que te da ¿sí? sin embargo al ser también una cavidad resonante dependiendo de la corriente tú puedes modular la la frecuencia pues y de igual manera le puedes sacar de la nada más que ahora al estar modulando la corriente no pudimos llegar hasta los 16 digamos 800 megabedas entonces es bonito porque veas que si se puede hacer sin embargo para los fines que lo queríamos este método no nos funciona ¿sí? bien pues siguiendo esta misma idea de modular la amplitud resulta que me encontré en la de hecho es un ensayo publicado en 2013 en Revere es una recracción de donde aspiramos a publicar los físicos ¿sí? y ellos lo que hicieron utilizar un modulador acusco para generar a partir de un láser un láser de control y un láser de program ¿sí? bien una vez que tienes estos dos láseres como les dije teníamos que inscribir sobre un material ¿sí? bien pues para lograr la configuración de niveles que requeríamos resulta que este vamos a aplicar un campo interéctil de cero ¿sí? pues todo lo que se ve aquí que está envolviendo como al material que de hecho es un cristalito de silicio va con es un cristal de silicio ¿sí? y aparte está empleado geoténicamente ¿por qué empleado? bueno hay dos explicaciones uno ocupamos líneas los niveles de energía definidos así casi perfecto ¿no? entonces entre menos control tengamos nuestro sistema más ancho va a ser la línea espectral en este caso ¿por qué? porque por ejemplo si hay vibraciones empiezan a aparecer niveles energéticos vibracionales tales que su diferencia es muy pequeña comparada con la diferencia de energía de una transición óptica o digamos una transición bueno por absorción de un fotón en la onda de quicilio ¿sí? y entonces lo que ocupamos es reducir por ejemplo las duraciones al máximo ¿no? y otro factor que si algo se está moviendo ustedes recordarán la frecuencia también se corre hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de la dirección del movimiento ¿no? entonces ocupas los átomos que estos estén lo más que es posible bien utilizando esta configuración lo que quería notar es que utilizamos un modulador también un modulador que de hecho es más accesible que un electroóptico porque nos da la corriente de un amplificador o una cavidad pues logramos tener caray regapitulando aquí toma dos entonces logramos encender la cocina bueno aquí tenemos las las palestras que sirven automagléticamente donde la guía azul debería pasar siquiera el acoplamiento y la guía roja lo que está observando y esto es que no logramos automagléticamente entonces el ancho de esta ventana depende básicamente dos cosas de la acordecia del acoplamiento y de la intensidad del acoplamiento bien bueno ya tenemos este fenómeno pero yo les dije que vamos a ver el acoplamiento de la tonal entonces ¿cómo es que se hace el acoplamiento de la luz? ya les dije ¿no? la velocidad de la luz depende de la velocidad del índice de refracción y el índice de refracción entre más cercano la unidad sea mayor velocidad va a tener la luz entre más grande sea el índice de refracción más pequeña será la velocidad de la luz entonces una vez que tenemos el sistema en la superficie no hay no hay gente otra vez no 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 ¿Qué pasa? Se está transmitiendo completamente a través del material Sin sufrir ninguna modificación Es decir, el mismo haz que estamos enviando al material Pasa por el material Sale al otro lado del detectado Completo Entonces, pues resulta que si nosotros empezamos a apagar A apagar El haz de control Es decir, que si estamos a disminuir la intensidad Hasta que ranulamos completamente Pues la luz que está pasando Por el material La que está dentro del material Se queda atrapada Pero no solo Se queda atrapada en el concepto De dentro de una cavidad Hasta que empiece a rebotar el material Y se absorbe y se dispersa Sino que se queda congelada Dentro del material Entonces, de tal manera que cuando Tenemos completamente pagado El haz de control Sabemos que tenemos un curso De luz con la información que yo voy a hacer luz Congelada, guardada ahí Para cuando lo requiera Ser pedido Entonces, ¿qué es eso? Es una USB Pero con luz Tú le metes información La guardas Cuando la ocupas Se la saca ¿No? O sea, entonces Para aquellos que creen Que está todavía imposible Atrasar la información cuántica Claro, no vas a guardar Lo que puedes guardar En el sur Pero al menos Ya puedes guardar Y saber que lo vas a recuperar En algún momento ¿Sí? Bien ¿Cómo lo sacas de ahí? ¿Cómo lo recuperas? ¿Cómo lo recuperas? Pues Para reclarar Lo que tienes que hacer Es volver a aprender El haz de acoplamiento ¿Sí? Es decir Vuelves a aprender El haz de acoplamiento Y la luz Vuelve a circular ¿Sí? Aquí les digo Que sería esto A que En cerca De la Resonancia O del acoplamiento Del estado oscuro El lince de infracción Tenía un comportamiento Muy extraño Entre más Acoplado sea el sistema Más pequeño Va a ser El ancho De La ventana De transparencia Y Más abrupto Va a ser el cambio Del cero de infracción ¿Sí? Bien Entonces Si se fijan Pues básicamente Esto ya es Una memoria cuántica ¿Sí? No es una memoria Báutica Pero Debida a un efecto cuántico ¿Sí? Bien ¿Qué sucedió? Bueno No Hay un Hay una velocidad O hay un ritmo Al cual tienes que apagar Y encender el lince Para que se conserve Esto Que es Una condición de electricidad La energía total Del sistema No debe de eso Debe estar limitada Por esta persona ¿Sí? Bien Entonces ¿Dónde viene la frecuencia de transición? La frecuencia de rabia Se relaciona Bueno El producto De la electricidad La frecuencia de rabia Tiene que ser Muchísima ¿No? Es la referencia Bien ¿Cómo es eso? Bien Entonces Cuando se llegue a la luz Ah Fíjense En el experimento En el experimento El hacer de prueba Se le colocaba Y se le ponía Un montulador Una mascarilla Que tenía tres fracas ¿Sí? Entonces Lo que estábamos nosotros Pasando Era esa imagen ¿Sí? Cuando liberamos la luz Cuando liberamos la luz Lo que encontraron Fue esto Aquí aparece Un escala de segundos ¿Sí? Bien Esa escala de segundos No quiere decir El tiempo que duró Tomando una muestra Sino El tiempo que dejó Pasar Con el Láser de control Apagando ¿Sí? En 0.1 segundos Es decir Básicamente Lo apagó Y lo prendió ¿Sí? Casi Pasa En completo ¿No? O sea La información Es tal cual Estaba pasando A un segundo A 10 segundos Y a 16 segundos ¿No? Que esto realmente Es un reto ¿Sí? Porque pasó Todo un minuto Con el Láser apagado Y el sistema Igualó la información ¿No? Entonces ¿Qué sucede En el material? ¿Cómo es que se guardó Esa información? ¿Cómo es que se canceló? ¿Se canceló? ¿O cómo se controló La información? Pues lo que sucede Es dentro del material Que los botones De luz Se convierten En una onda de espina Acuérdense La luz es un campo eléctrico Y un campo magnético ¿Sí? El campo magnético Orienta A los espines De tal manera Que guarda Completamente La información De la onda de luz Que estaba pasando Por ahí ¿Sí? Mientras estos espines De toda una configuración Es decir Mientras no se desorienten Esto se puede desorientar Hasta la presencia De el campo magnético externo ¿No? Porque se genera Un campo Un momento magnético Que va a tender A alinearse Con cualquier campo magnético Presente ¿No? El campo magnético Terrestre O incluso Los choques En los choques De los sistemas O en los sistemas Hay transferencias En el momento Que ese momento También te va a hacer Que pierdas la conexión Que pierdas la conexión ¿No? Entonces ahorita El verdadero problema Es Aumentar El tiempo De duración De la información Guardada ¿A qué sería equivalente? Si se plantean Una caricatura Tienen la luz pasando La luz la pueden Observar Como de borros Eléctricos y magnéticos Que van a orientar Al material Que los sistemas Y magnéticos Cuando se apaga la luz Es decir Cuando se quede estacionario Todos se quedan quietos ¿Si? Cuando se vuelve a prender la luz Siguen en su camino ¿No? Para salir a otro El material ¿Qué te da el límite? El límite Te lo va a dar La relajación De la colación De spins Es cuando se pierde Esta información ¿No? Entonces Realmente Debido a que Esto es un fenómeno Que es muy sensible A la coherencia Entonces Por eso Que realmente Haber logrado 60 segundos Pues es casi De hecho De bien un nobel Todavía No por lograr 60 segundos ¿No? Sino por el que predijo El fenómeno El que lo demostró Experimentalmente Y estoy seguro Que el que logra Dar más estabilidad A esto Va a ir dentro Del paquete ¿No? ¿Sale? Entonces Bien Les platico Un poquito En la historia ¿Cuál puede ser El tiempo máximo Mencionado En este tipo De memoria De luz En el 2001 En el 99 Se lo va a hacer A la transparencia De que no En el 2001 Se lo va a demostrar Que se podía El tiempo máximo Era de microsegundos ¿Sí? ¿Sí? En el 2005 Era de 16 segundos ¿Por qué eran tan pequeños Estos dos? Bueno Realmente Estos no son tan pequeños Estos eran muy pequeños Porque lo hicieron En un gas En marco En un gas De temperatura ambiente ¿Sí? En un gas De temperatura ambiente La energía que tienen Las partículas Son o menos Es altísima ¿Sí? Entonces En el mismo momento En que tú Apagas el sistema La molécula Que tenías aquí Orientada En cierta dirección Ya apareció Chocando Con las paredes Del recipiente ¿No? Entonces Se pierde Automáticamente Este otro experimento Lo hicieron Con un condensado De los seis Distribuido En una Red Bidimensional Bueno A base de pozos De pozos De potencial ¿Sí? Y ustedes Agarran un gas En una dirección Otro gas En otra dirección Los gas Son ondas Están viajando Los hacen que reboten Se vuelven Una onda estacionaria En este plano Una onda estacionaria En este plano Sueltan su condensado De pozos En ahí Y es como si agarraran agua Y la vertieran sobre Una charola Para hacer hielo Se va a destruir En el fondo ¿Sí? Mientras esté prendida Este O mientras tengan Atrapado ahí Y aparte No tengan el estado De condensado De pozos Que caracteriza Que es el condensado De pozos De pozos La temperatura Es bajísima Prácticamente Es el absoluto ¿No? Entonces No tiene movimiento No tiene energía Para liberarse En el momento Que suelta la trampa Otra vez Empieza a cagar la energía Y pierde la creencia Pues aún Haciéndolo En un condensado De pozos Que aparte Este condensado Se empezaba en condensado ¿No? Al momento De que tú Le has decidido Los dos láseres Ya le estás dando energía A ese gas Y se sale Del estado Del condensado De pozos ¿Sí? ¿Sí? O sea Desde el hecho De que tú Quieres interactuar con él Lo haces que pierda Esa fase De condensado Pues aún así Le duraba 16 segundos Y entonces Pues a veces Le ocurrió la idea De decir Bueno Con un gas No se puede Con un condensado Tampoco se puede Porque se convierte en gas ¿Sí? ¿Con qué se puede? Pues con un cristal Porque en un cristal Los átomos Están rígidos O están fijos A ciertas posiciones ¿Sí? Hay vibraciones Hay transferencia De momento Debido a los De hormones O la propagación De las erupciones En el cristal Pero están más quietos ¿No? Entonces tú agarras Tu cristal Enfríalo En helio líquido 4K Y ya tienes Prácticamente La vibración Es casi Casi Si encuentras Una forma De enfriarlo Un poco más A lo mejor Puedes hacer También De este tiempo Bien Entonces Para el 2020 ¿Qué sigue? Para el 2020 Ustedes van a estar Haciendo un doctorado Y a lo mejor No le ponen su nombre ¿No? Entonces Gracias 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 ¿Qué vamos a hacer? Gracias Bueno Ya Cuando enciende El ácer La información Se pierde No La información Está conclada Dentro del cristal Dentro de la cosa Que está haciendo La información Cuando la enciendes Nada más que Hay una comisión Hay un No lo puedes Encender A una energía O que fuye Una energía Muy rápida Sino que la enrique tienen que ir poniendo Lento, ¿no? Para que vuelvan A recuperar O a trasponerse en esa o una de las pines Que se ponen Y hacerla que salga ¿Alguna otra pregunta? A futuro aparecieron las aplicaciones de esto Ah, no, es esta O sea, en información cuántica A futuro la aplicación es esa, ¿no? Hacerlo, que dure más tiempo Para poder guardar la información Ah, aparte, se fijan, es igual a una imagen ¿Cuántos botones hay en esa imagen? Entonces, la idea es así como En un disco duro tú tienes transistores Millones de transistores En un NAS de luz tienes millones de botones Entonces, que pudiera guardar Información de cada uno de los botones Eso sería la idea, ¿no? Pero ahorita el reto en la actual Es que dure más tiempo Que dure más tiempo Transparencia inocida Tiene ahorita muchas aplicaciones en las solares Sobre todo en las solares De las que me platicaba Luis En la plática de la semana pasada Que se quiere lograr En las ciencias superiores al 50% ¿No? Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Genera transparancia inocida Electromagnéticamente Para almacenar luz Adentro de la celda Y que esa luz Al momento en que se libera O sea, en el momento en que se pierde la coherencia Esa luz se vuelve a liberar ¿Sí? Cuando esa luz se libera Que sea absorbida Pero que ya esté dentro del material ¿No? Porque una de las principales pérdidas De la eficiencia Es la luz que se refleja en el material ¿No? La que no entra Porque la que entra Ya empieza a rebotar Y con los ingredientes de refracción Que tienen los ingredientes materiales Ya no salen Pero el chiste es meterlo El chiste es meterlo Entonces Ya adentro Que pasa lo que pasa Ellos Entonces Para ser los cuales Tienen muchísima aplicación A tu tensión De reframiento ¿Dónde más tiene mucha En los manoráceos? Porque tú tienes En un manoráceo La cavidad Es del orden de nanómetros Entonces Para que tú puedas orientar La luz En una cavidad Muy pequeña Es prácticamente imposible ¿No? Es Entonces La idea es que ya Mientras la luz Ayentada Para que la acción ¿Dónde más tiene mucha Gracias 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 Gracias